Una marcha de estatales de la provincia de Córdoba terminó con incidentes y heridos al ser reprimidos por la policía que usó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos. La movilización terminó con 26 heridos, 15 manifestantes y 11 policías, uno de ellos con riesgo de perder un ojo. Los gremios estatales rechazan la reforma previsional que impulsa el gobernador José Manuel de la Sota, por la que se posterga por seis meses los aumentos a jubilados. Los sindicatos se habían concentrado cerca del mediodía en la Plaza de la Independencia para trasladarse hasta tribunales donde iban a presentar una denuncia judicial contra esa medida. La movilización estuvo acompañada con un paro docente que dejó sin clases a toda la provincia. En repudio a los incidentes, los estatales judiciales y trabajadores de Luz y Fuerza pararán mañana por 24 horas. El enfrentamiento entre la policía de Córdoba y los estatales se produjo en medio de la disputa que mantiene el gobierno provincial con la Nación en relación a la coparticipación y al sistema previsional.